David y Goliat David se recostaba en el pasto cada día vigilando a las ovejitas de su papá. Entre tanto tocaba su arpa un día. El papá de David le pidió que fuera a ver cómo estaban sus hermanos mayores que estaban peleando en una batalla. El papá de David le dijo, llévales esta comida a tus hermanos y cuando regreses me dices si está bien. David halló a sus hermanos y a sus compañeros. Pero mientras hablaba con ellos un hombre grandote llamado Goliat se les acercó. El grandullón gritó, Escojan a alguien para que pelee conmigo. Si me vence yo seré el, yo seré esclavo de él. Pero si el vencedor soy yo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Los hermanos de David y los demás soldados se asustaron muchísimo. El gigante era muy grande y muy fuerte, así que dieron la vuelta y huyeron del grandullón Goliat. El rey Saúl invitó a David al palacio y el pequeño le dijo, voy a pelear con el gigante Goliat para salvar a mi pueblo. El rey Saúl le respondió, Pero, ¿cómo vas a pelear contra Goliat? Eres solo un jovencito. Goliat es un soldado famoso y además muy grande. David no sentía miedo. Él sabía que el señor lo ayudaría. David recordaba las veces que Dios lo había ayudado, así que le dijo al rey, El señor siempre me ayudó a rescatar mis ovejas de los osos y los leones, así que ahora me librará del gigante Goliat. David se alejó del palacio y se dirigió al río, se metió al agua y escogió cuidadosamente cinco piedras. Una, dos, tres, cuatro, cinco. David guardó las piedras en su bolsa de pastor y tomó su onda en sus manos. Luego se paró firme para observar a Goliat. Goliat reía y reía, hasta que la piedra le pegó entre los ojos. ¡Pum! El grandolón cayó largo a largo sobre su cara tan fuerte que a tierra tembló. ¡Crash! Los soldados saltaron de alegría en las colinas. Asombrados, David había matado al gigante con una sola piedra y su onda. Los compañeros de Goliat huyeron tan rápido como pudieron. Los hermanos de David y sus compañeros corrieron emocionados hacia el jovencito. Ellos sabían que David ganó porque el señor lo había ayudado. Así que gritaron, ¡David ganó! ¡Viva! David sabía que el señor lo ayudaría. Por eso, aunque sea pequeño y tengas un gran problema, no te preocupes. Dios ayudó a David y también te ayudará a ti. Él siempre está contigo. Jesús prometió, les aseguro, que estaré con ustedes siempre. ¡Siempre! Fin.